La alta cúpula policial salió a expresar su desacuerdo con la resolución de algunos jueces y tribunales garantías penales que desde el 2020 a la fecha han dispuesto que 286 servidores policiales sean reintegrados a las filas de la institución. Sin duda habrá casos que se deberán hacer de estudio porque siempre nosotros respetamos el debido proceso y los derechos que tienen los policías, pero hay otros casos que sí generan conflictos. Para el comandante general, los jueces han proporcionado sentencias alejadas del marco de la justicia y de los reglamentos institucionales en los cuales no tienen competencia. La Policía Nacional hará las denuncias correspondientes contra los jueces que hagan o que sigan estas conductas en las cuales nosotros determinamos que claramente están tomando decisiones administrativas que no son de su competencia. Algunos jueces incluso ordenan que se reintegren altas sumas de dinero económicas, que se pague los saberes no recibidos. Mencionaron algunos casos, entre ellos el de cuatro policías procesados por el faltante de sustancias sujetas a fiscalización registrada en Napo y que por orden judicial deben ser reincorporados respetando los ascensos y el reintegro de altas sumas de dinero. Se han presentado las acciones correspondientes a través del Departamento de Defensa Institucional y esperamos tener un resultado adecuado. En el 2022, 255 uniformados han sido destituidos. En lo que vamos del 2023-97, entre las causas de la separación están ausencia ilegal, mala conducta, sentencia de tribunal de disciplina, violencia intrafamiliar, entre otras inconductas. De los 352 casos, un 10% por estar implicados o relacionados con bandas criminales. Sacar a malos elementos y que los malos elementos que ya están afuera no intenten regresar con argucias jurídicas y sobre todo usando algunos jueces que están en algunas jurisdicciones, algunos jueces de Esmeraldas, juez de Pueblo Viejo, algún juez de Guayas. En Quito informó Iván Casamen.